Hoy va Lepe confirmado ¿Qué tal Tom? Saludos a Santiago, Edu Amaru, Abraham, Edgar, Gabriel, Vamos, Pablo Aaron, Charlie Seven, Kiki, Márquez AM, M Donoso, Camilo Alejandro, Sergio Puma, ¿Qué tal Edu? ¿Todo bien? Bueno, estamos oficialmente comenzando la previa, estamos al horno, disculpen la tardanza, nos costó un poquito ubicarnos, pero ya estamos aquí, la verdad que no hay mucha gente, como siempre en zona de Pupitres, la mejor ubicación casi del estadio para observar los partidos, Tribuna Pacífico está muy poco poblada, para qué decir Andes, para qué decir todavía Galería Sur, todavía faltará gente por entrar en ese lado, bueno, lo importante es que el Puma está solamente minutos ya de este partido trascendental, por lo que se ha venido dando en la fecha también, acaba de empatar Universidad de Chile frente a Calera, Calera lo tuvo, erró un penal Marcelo Larrondo, un ex de Universidad de Chile, pero por lo menos este punto que saca la U nos permite soñar con que si nosotros sacamos los tres puntos, si el Puma gana hoy, puede acortar la brecha, también considerando que el rival de hoy es Cobresal, que también está encima nuestro y que también podríamos acortar ahí, Universidad de Concepción sigue en los tumbos, Everton perdió, un partido muy pobre frente a Católica, y por ahí Iquique también, haciendo lo suyo como para pelear abajo, así que condimentos hay de sobra para este partido que nos convoca hoy, ojalá que el que tomó la decisión consciente de quedarse hoy en la casa, estando en la Perla del Norte Antofagasta, con este hermoso día, habrán unos 20 grados de temperatura, la verdad que mejor escenario imposible, y como he leído mucho en las redes sociales esta semana, era hora de estar, o por lo menos de aparecer, así que estarán los que están, llegarán los que llegarán, pero ojalá que el Puma pueda quedarse con estos tres puntos vitales, no para pelear abajo, sino que como para pensar a despegarnos un poquito y soñar con algo más importante. Me encuentro a mi lado con Johan, alumno en práctica, estamos al horno, periodista, futuro periodista de Universidad Católica del Norte, Johan, buena tarde, la comunidad futbolera te saluda, y te comienza a recibir porque nos vamos a estar viendo muy seguido. Exacto, también saludar a la comunidad futbolera, aquí estamos en la previa de lo que va a ser este bonito partido. Bueno, has seguido un poco la fecha, ¿qué resultado te parece importante pensando que podemos contar con estos tres puntos? Todavía hay que jugar un partido, yo he dicho públicamente que Cobresal es un equipo más débil, uno de los más débiles con los cuales podríamos enfrentarnos, así que, ¿qué te ha parecido, cómo se ha ordenado o desordenado la fecha? Yo creo que el partido que se jugó recientemente en Universidad de Chile con La Calera era vital para lo que es este pasaje del partido, independiente de lo que suceda hoy acá en el Cabo de Bajuñán, ya se está separando un poco la tabla, y ahora el rival, el perseguidor es Universidad de Chile, sí o sí. A pesar de que Cobresal venía jugando bien, dejó dudas en el partido frente a Deportes Iquique, y espero que hoy Deportes de Antofagasta pueda aprovechar ese momento. Bueno, de Cobresal no sabemos mucho, la verdad que tampoco nos interesa para nada saber qué viene a proponer Cobresal, lo único que en el papel, lo que siempre decimos, que más que un caseto, más que un verso, la realidad de ambos equipos, por plantel, por jerarquía, por nombre, por apellido, por lo que sea, por currículum, por historia, la gente de Cobresal dirá, bueno, nosotros tenemos un título, bueno, pero fue real ese título, fue un poco de suerte ese título, hay varios condimentos para señalarte que ese año Cobresal tuvo bastante de lo necesario, no necesariamente futbolístico, sino que bastante suerte. Pero si de 10 partidos, Club Antofagasta recibe de local a Cobresal, no sé cuánto debería ganar Johan para ti, más que rivalidad del norte, o más que rivalidad de regiones que están colindantes, me parece que Antofagasta hoy tiene que demostrar que tiene, o que es mejor equipo. Sí, sí, claro, para, independiente del puesto, del lugar que tiene la tabla, yo creo que hoy Deportes de Antofagasta es favorito, por el funcionamiento, por los nombres que tiene, y por también los partidos que ha venido mostrando, que ha llegado en demasía en ataque, con muchas llegadas frente al arco, entonces yo creo que hoy Deportes de Antofagasta es favorito para quedarse con los 3 puntos. A ver, vamos a repasar el 11, la gente ya lo supo mediante nuestra cuenta, nosotros hemos estado compartiendo información para que ustedes sigan al equipo día a día, insistimos con que lo que pasa en los entrenamientos podrá ser de carácter privado cuando se trabajan cosas tácticas, cuando se trabajan movimientos, cuando hay diálogo entre el cuerpo técnico y los jugadores. El 11 tentativo, el 11 titular, es necesario para todo orden de cosas, es una base del periodismo, sobre todo deportivo, obviamente. Así que vamos a repasar el 11, confirmado ya a estas alturas por el canal oficial del club, su cuenta de Twitter, Club Antofagasta, con Paulo Garcés Alarco, Bayron Nieto titularísimo por el lateral derecho, Tomás Astaburaga, el primer central, al lado del, por su lado izquierdo, Branco Ampuero, que es el capitán de este equipo, ya vamos a hablar de eso, Nicolás Peñailillo, otro titularísimo con el lateral izquierdo. En la zona de volantes reaparece uno que lo pedía mucho la gente, lo pedíamos también nosotros, y hoy tendrá la oportunidad de demostrar si es que podrá ser titular de aquí en adelante, si es que su lesión rebelde lo ha dejado en paz. Estamos hablando de Michael Lepe con el 21. Nery Leyes, un volante que ya ustedes comienzan a conocer que ya empiezan a bancar por su dinámica, por su juego. Un poquito más adelante, Ricardo Blanco en una posición que, entre Blanco, Edu Arbello y Jason Flores, se intercambian constantemente. No hay un extremo izquierdo fijo, no hay un extremo derecho fijo, ni un volante creativo fijo. Para mí, el que va a jugar más por el medio hoy, va a ser Jason Flores, por lo que hemos visto en la semana. Ricardo Blanco va a estar volcado a la derecha, y Edu Arbello comenzará el partido por el lado izquierdo. Ahora, se van a comenzar a mover desde el minuto uno, pero ese es el esquema o el dibujo, por lo menos, en el once titular. Y el centro delantero, como siempre, Tobías Figueroa. Un Tobías Figueroa que, no sé cómo está de tranquilo durmiendo con la llegada del polaco Fidrizewski, que hoy no puede estar porque no llegó el transfer desde AFA, Argentina. Y un Sol Boys, ojalá que se apure con eso para esta semana. Pero le ha llegado competencia a Tobías, que esperemos también la siga mojando, de cabeza, con la rodilla. Como sea. Como sea, pero que siga manteniendo ahí el cañón listo para disparar. Johan, ¿te gusta este equipo? Sí. En el papel se ve muy llamativo. O sea, ¿es el equipo correcto? Me parece con lo que tenías con Sabal en la semana. Sí, sí, es el equipo, el planteamiento está bueno a lo que venía trabajando el Vasco. Pero yo, como tú decías, yo siento que en la zona de volantes, un poco más arriba, Bello, también está Flores y Blanco, va a ser determinante para varios pasajes del partido. Yo siento que ellos tres van a ser determinantes en el resultado final. De esto, nombremos, a ver, tridente ofensivo, que es de media cancha pisando el área, dejando a Tobías como dueño de área. O sea, es el único centro delantero. Generalmente todas las jugadas de gol terminan en él, con un centro a su cabeza, mayoritariamente. De estos tres jugadores, Bello, Blanco y Jason, ordenémoslos como quiera la gente, si prefieren. ¿Quién es el que está más en deuda para ti? ¿O quién es el que hoy debería decir, bueno, en los momentos donde hay que aparecer estoy yo? Para mí el principal es Eduard Bello. Ha venido mostrando que ya está volviendo a jugar, está volviendo al juego, pero no ha mostrado lo que mostró en su tiempo, cuando llegó, después de la lesión, bajó mucho el rendimiento y espero que hoy pueda estar en un nivel mucho más alto de lo que ha venido mostrando en el último partido. Y en relación a Jason Flores, que a la gente no le gustó quizás el último partido que hizo Jason, yo lo voy a defender siempre al bueno de Jason, al desnudo de Jason, al loco de Jason, porque es el distinto. Y quizás, claro, 90 minutos, a veces nosotros somos muy injustos también, porque con 90 minutos no estamos desarrollando una película entera, estamos solamente viendo la foto que nos deja un partido, y por ahí el jugador no tuvo el mejor día, por ahí el equipo no tuvo el mejor día, y eso hace ver que individualmente quizás un jugador como Jason no estuvo tan alto, o como nos viene acostumbrando, no ha estado tan alto como siempre. Pero, como ya de carácter es distinto, de etiqueta es distinto, hasta Riquelme tuvo malos partidos, hasta Maradona tuvo malos partidos, hasta Messi quizás a veces gacha la vista y camina en la cancha, ¿cómo no le vamos a dar una a Jason? Yo creo que este es el partido también para Jason, para demostrar que su buen funcionamiento, el partido que jugó por frente a O'Higgins de Red Pauva estuvo extraordinario, con la U, bueno, estuvo un poco fino, pero mayoritariamente el equipo completo estuvo poco fino, pero aún así llegaron al arco, llegaron en demasía, entonces yo creo que hoy es perfecto el panorama, además hubo una cancha tan bonita, esperemos que Jason pueda estar de nuevo en ese alto nivel. Esperemos que todo el equipo hoy cumpla con lo esperado, la expectativa es alta, por lo menos nuestra, porque insistimos, del otro lado está Cobresal, que si bien esta segunda rueda se reforzó, que tuvo una muy primera mala rueda, han venido jugadores para Cobresal que suben obviamente la media del equipo, pero me quiero quedar con algo que dijo Asconzabal en conferencia de prensa, y fue lo siguiente, que este equipo no está pensando en que está peleando abajo porque son candidatos a la B, el discurso del descenso no se toca en el camarín, y eso lo hemos chequeado, los jugadores no están pendientes de eso, pero por el otro lado, no sé si es una contradicción o una realidad, pero si Antofagasta, obviamente por su capacidad, por su jerarquía, por su plantel, por su presupuesto, por sus figuras, está por sobre Cobresal, hoy obviamente debería ser un partido ganable absolutamente, abordable, candidato para jugar bien, gustar, ganar, ¿por qué no golear? eso significa un poco lo que nosotros nos referimos con que este es un equipo un poco más débil, hablando de Cobresal, o un poco más ganable que el resto de los demás equipos, porque sigue siendo Cobresal, con mucho respeto, entonces, hoy no deberíamos ver un partido, ojalá, tan apretado, tan nervioso, tan, tan quizás abierto, en el sentido de que Antofagasta no debería dejar tampoco tanto espacio al visitante, sino que controlar, ojalá, la mayor parte de todo el partido. Esperemos también que para los jugadores del Club Deporte de Antofagasta sea un partido en el que salga todo, en el que pueda abrirse el arco, en el que puedan salir jugadas mejor que se trabajaron en la semana, y que ahí vemos el equipo. Bueno, hay una arenga final, ustedes lo vieron, hay un grupo, un abrazo grupal de todo el equipo, hoy apareciendo, ¿por qué no mencionarlo? Cristian Chapa Rojas, el capitano, que va a estar en la banca, y Figo Sepulvia. Los que no van al banco hoy son Fierro, que nosotros lo teníamos considerado y Chuls. Por otra parte, tampoco se suma a los 18 concentrados Salvador Cordero que había estado sonando en las últimas convocatorias. Tú estabas hablando, Johan. Sí, recomiendo que este es el panorama ideal para que el Club Deporte de Antofagasta juegue bien, para que deje un buen sabor de boca, por así decirlo, para el hincha y también para la fecha, porque este es un partido crucial para la fecha colombiana. Así es, cerrando la fecha 18, creo que juega Audax con... Ahí lo vamos a tener más adelante. Este es el penúltimo partido de la fecha y ya nosotros en un ratito más, en algunas horas más, ya tendremos cómo ha quedado la tabla de posiciones Audax con Palestino. Audax con Palestino. Bueno, es un partido que en teoría no nos importa tanto, pero lo que nos importa obviamente son los tres puntos que se van a jugar a continuación. Comunidad futbolera, nos comenzamos a despedir, espero que estén donde estén, en Antofagasta, en el resto de Chile, en el resto del mundo, puedan estar bien atentos, bien cómodos, viendo este partido y nosotros nos juntaremos, nos reuniremos a la tarde-noche, a eso de las 20 horas para nuestro análisis postpartido para el post-show, desde ya la invitación, horario prime, hoy día hemos tomado la decisión de esperar el cierre de la fecha para tener un poquito más de debate, más de diálogo con nuestro analista Estrella Cogeli, a quien le mandamos un saludo ahí, se nos une a la transmisión. Así que, a disfrutar comunidad futbolera, vamos a estar compartiendo quizás alguna historia, algunas fotitos, alguna imagen, obviamente, conversando, debatiendo sobre el fútbol que queremos ver por nuestras redes sociales, pero hasta las 20 horas, recuerden, anótenlo desde ya, el post-show, al estilo nuestro, al estilo de H, para hablar del fútbol que queremos ver, ojalá, con estos tres puntos en el bolsillo. Que tengan buena tarde, comunidad futbolera, Johan, a disfrutar del partido. A disfrutarlo, que toda la hinchada Puma, que la comunidad futbolera esté atento a todas las que son nuestras redes sociales y esperemos que hoy el Puma se lleve a los tres puntos. Felicitaciones, realmente, felicitaciones y un abrazo de gol a la gente que vino hoy a la cancha. No son ni 800 personas estoy contando, con eso lo decimos todos, no creo que no llegamos ni a la luca todavía. Así que, los que han venido, la verdad, se han pasado. Buena tarde y hasta más ratito. Chau, chau.